Tenerles a ustedes aquí para poder empezar un campeonato ya como liga. Es bueno saber que el deporte sigue creciendo en Píllaro y sería bueno seguir inculcando a los jóvenes este incentivo para que hagan deporte y no a los vicios. Quiero agradecer a todos ustedes, a mis compañeros de la directiva, al señor presidente del GAP, también por la colaboración. Espero nos sigan apoyando y nos echen la mano, ya que nosotros como liga lo hacemos por el bienestar de la parroquia para que haya economía, haya movimiento aquí. Muy agradecidos a todos que haya inaugurado este campeonato y que gane el equipo mejor. En Crédit Ya no solamente ofrecemos productos y servicios financieros como créditos, inversiones, ahorros, sino va mucho más allá. Tratamos de que nuestros socios y clientes cumplan sus sueños y anhelos. El día de hoy no me queda más que felicitar a las autoridades por esta gran iniciativa, porque con esto marcan un precedente en el deporte, no solo de la parroquia Marcos Espinel, sino también del cantón Santiago de Píllaro. También quiero augurar mis éxitos y felicitaciones a cada uno de los equipos, porque estoy plenamente convencida que lo van a dejar todo en la cancha. Y finalmente, quiero reiterar el compromiso que como cooperativa Crédit Ya seguiremos trabajando juntos para así alcanzar el desarrollo económico y social del cantón Santiago de Píllaro, porque Crédit Ya somos una familia en donde nos mantenemos unidos. En la parroquial les quiero decir que para nosotros es un honor y un placer compartir estos momentos y apoyar al deporte. Hoy que tenemos una liga parroquial que nos ayuda a fortalecer ese espíritu y ese esfuerzo para que la juventud encuentre aquí un espacio donde ellos puedan dar todo de sí y todo lo bueno. Qué gusto a ustedes verles al frente de todos los equipos, porque ustedes son la muestra de que se puede hacer muchas cosas y se pueden lograr esos objetivos que al final nos trazamos. De parte de la Junta Parroquial siempre tendrán el apoyo y estaremos dispuestos a colaborar y a ser parte de esto que nosotros necesitamos. Que la juventud encuentre nuevos rumbos, que la juventud dé todo de sí en la cancha, pero ¿para qué? Para satisfacción personal y de su equipo, que es lo que engrandece a las personas. Gracias por estar aquí, gracias por participar y ser parte de esta linda mañana que hoy lo vamos a iniciar con este nuevo campeonato. Pero hemos logrado algo que quería, un sueño que se venía arrastrando hace junio, que hoy por hoy ya tenemos esa dicha infelicidad de tener tres ligas jurídicas, presidente Urbina, Marcos Espinel y San Andrés, en legal y debida forma, constituido por el Ministerio del Deporte. Entonces aquí igual este campeonato siempre vamos a jugar los campeones, de campeones, de hecho las parroquias, ¿por qué no invitarles también a las ligas barriales? Aunque no sean jurídicas, pero aquí les vamos a dar a todos la oportunidad. Ojalá un rato tener ya, también, porque así nos dice la ley, tener ligas barriales. Entonces, nuevamente agradecerles infinitamente la presencia de ustedes deportistas, denle ese nombre, denle esa fortaleza, denle ese amor, ese cariño y ese respeto que se merece la parroquia con el deporte. Mucho rato, lo realicemos de la mejor manera y con el debido respeto que cada club se tiene. Que prometen defender los colores de cada uno de los equipos, hacerlo por nuestro Dios que nos está viendo, demostrar el fútbol que cada uno. sabemos, si así lo hacen, que cada club mismo sea el responsable de Dios y todos los deportistas. Muchísimas gracias, señores deportistas.